El país en el 30 de agosto de 2018 o en el 29 de agosto de 2018. Una noticia económica sobre la Argentina. El FMI adelantará fondos a Argentina para despejar el fantasma del default. El presidente argentino Macri anunció que el acuerdo garantiza el pago de los vencimientos de deuda hasta 2019. Argentina no entrará en default. No lo hará este año ni el prójimo. En un mensaje televisado de menos de dos minutos, difundido antes de la apertura de los mercados, el presidente argentino Mauricio Macri anunció un acuerdo con el FMI para adelantar todos los fondos necesarios para cumplir con el programa financiero hasta diciembre de 2019. El dinero forma parte del rescate de 50.000 millones de dólares firmado con el fondo en junio, pero ahora su envío a Buenos Aires no dependerá ni del calendario ni del cumplimiento de las metas fiscales. Macri ha intentado así neutralizar la desconfianza de los mercados hacia la capacidad de pago de Argentina reflejada este mes en una subida del 23% del riesgo país y una depreciación del peso la moneda argentina frente al dólar estadounidense del 14%. Argentina sufre el fortalecimiento del dólar a nivel global como otros mercados emergentes, pero siente mucho más la tormenta por su vulnerabilidad producto de la necesidad de financiamiento de un déficit fiscal que supera el 4% del PIB. En mayo, cuando los mercados cerraron el grifo del dinero externo, Macri acudió al FMI un prestamista de última instancia. El fondo aportó 15.000 millones del primer tramo del acuerdo, pero no fue suficiente. Tras unas semanas de calma, la incertidumbre volvió a la economía argentina y crecieron los rumores de una eventual cesación de pagos. El anuncio de Macri apuntó a despejar esas dudas, aunque sin montos ni fechas precisas.